Nuevo bloque en la edición de este día martes de Informe Regional. Vamos a continuar con más información y vamos a hablar de seguridad y las diferentes gestiones que se vienen realizando en las localidades. Ya estamos para la localidad de Ibarlucea con la inauguración pronta y del nuevo estacamento de la agencia de seguridad Vial. Joel está allí. Joel, ¿qué tal? Buen mediodía, bienvenido. Y bueno, contanos un poquito sobre esta inauguración allí, sobre la 34S. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buen mediodía para vos, también para Karina y lógicamente para toda la audiencia de Canal 4 Regional. Nos encontramos aquí en Ibarlucea, donde en la ruta 34S se está inaugurando un nuevo estacamento móvil que, bueno, lo está inaugurando la agencia provincial de seguridad Vial. Están también realizando un operativo en este momento y lo tenemos aquí a nuestra derecha, a Jorge Mazzoni y también a Antonio Laceruti, quien es la directora de seguridad Vial de aquí de la provincia de Santa Fe. Nos van a estar explicando un poco y detallando un poco sobre qué se trata y las gestiones que estuvieron haciendo sobre, bueno, la edición de este móvil. Jorge, ¿cómo estás? El placer de que hayas tomado unos minutos para despedir con nosotros. ¿Qué me podés contar sobre la inauguración de este móvil en la ruta 34S de Ibarlucea? ¿Qué tal? Bueno, muy buen día para todos. Y, bueno, realmente, más que importante, como todo lo que venimos, está en marcha en la localidad y esto es más del acompañamiento del gobierno de la provincia. Gracias, obviamente, a nuestro gobernador Perotti, la presencia de Antonella Arruti, como directora también de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Y, bueno, trabajando por varios motivos. En principal, obviamente, resguardar las vidas de nuestros vecinos. Y, bueno, como segundo objetivo, obviamente, y hablándolo con los vecinos de la localidad, es importante la presencia de un módulo como este y la presencia policial. Sobre una traza como es la ruta provincial 34S, con una conexión sobre la Santa Fe y la ruta nacional 34. Creo que es un lugar estratégico. Y, bueno, para eso venimos trabajando, pensando en diferentes lugares, diferentes puntos de acceso que también tiene nuestra localidad para que esté resguardada. Bueno, muchas gracias. Bien, Antonella, ¿qué me podés contar sobre esta inauguración? Las gestiones, a lo mejor, que estuvieron haciendo con Jorge. Fundamental el hecho de la seguridad. Sí, más que inauguraciones, bueno, organizar uno de los operativos que ya venimos haciendo, trabajando con los gobiernos locales, en este caso con Jorge, escuchando la necesidad de cada localidad. Hoy trayendo una casilla que es un elemento también de comodidad para la policía de seguridad vial, para el resguardo de la documentación, donde vamos a estar llevando a cabo diferentes operativos en la semana. Nosotros estamos trabajando con un promedio de 100 operativos diarios en toda la provincia, operativos que son intermitentes, que se van trasladando de acuerdo a diferentes órdenes operacionales de la policía de seguridad vial, y que también va a hacer uso la unidad regional y también el control público de la localidad, es para el uso compartido, y obviamente para realizar operativos de fiscalización y control vehicular y a conductores en materia de seguridad vial. ¿El destacamento este quedará acá? ¿Lo moverán a lo mejor por otros sectores del pueblo? No, por ahora va a quedar aquí. La comuna de Ibarlucea ha trabajado en las instalaciones eléctricas, se va a proveer de un baño también para el personal que va a estar aquí trabajando sobre esta ruta, y bueno, luego a mente se hará una planificación, una conclusión para ver si realmente funciona, en caso de mandarlo seguramente se puede trasladar, pero bueno, por ahora también y en el marco de la cosecha gruesa, la ubicación va a quedar aquí, les va a servir a toda la policía de seguridad vial, esta casilla y otros instrumentos que hemos estado aportando, se estuvieron entregando móviles policiales, se estuvieron entregando alcoholímetros, salómetros, conos, chalecos, todos elementos que son de su uso diario y que sirven obviamente para realizar los operativos con mayor comodidad. Jorge nos hablaba de que este es un lugar estratégico, ¿nos podrías decir un poco por qué han elegido este lugar para instalar esta casilla? Bueno, obviamente por el tránsito vehicular que tiene la zona, más allá de la seguridad vial, el brazo ejecutor no dejan de ser policías, que también previenen delitos, y obviamente que ellos tienen el ojo para que cuando un conductor traslada algún estupefaciente, algún arma, algún vehículo robado, ya se detecta a simple vista el nerviosismo que presenta el conductor, lo mismo para conductores que están alcoholizados, y ahí ya se hace, bueno, un procedimiento diferente, y es la primer, digamos, intervención ante un delito, por eso es estratégico aquí, siempre el gobierno provincial ha estado escuchando y trabajando a la par del gobierno local, y también con ayuda del gobierno nacional, a veces puede trasladarse la gente y ver personal también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o de Gendarmería, bueno, se trabaja con todas las fuerzas, en todos los sentidos, que es la única manera de poder abarcar y solucionar el problema, tanto de inseguridad como también de seguridad vial. ¿La instalación del destacamento permitirá aumentar el número de controles? Sí, obviamente, nosotros, como dije antes, estamos teniendo un programa de activos diarios, de los cuales, bueno, se detectan alcoholemias positivas a conductores particulares, también a transporte de carga, camioneros, que bueno, algo que en la gestión anterior no se realizaba, o que se realizaba solamente los fines de semana, y bueno, nosotros implementamos operativos de lunes a domingo, las 24 horas del día, si siguen nuestras redes van a ver que se detectan alcoholemias positivas durante cualquier hora del día, y bueno, esto es importante de trabajar en materia de seguridad vial, hoy está estadísticamente comprobado que en uno de cada cuatro siniestros viales está presente el alcohol, así que, bueno, son todas políticas que nosotros implementamos, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, para abarcar, no solo también la prevención del delito, sino también los siniestros viales en la zona. ¿Qué es lo que le destacan ustedes desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial a los oficiales que hacen los controles? Bueno, sobre todo, que nadie controla a todos los conductores, que nadie está exento, ni nadie tiene coronita para ser controlado, sobre todo, porque muchas veces se reciben llamados, mirá, me paró la policía de seguridad vial, ¿qué hago? Dejate controlar y que te hagan el acta de infracción que se merece, eso es el primer mensaje, acá para nosotros todos los ciudadanos son iguales, ya sea de nuestra provincia de Santa Fe, ya sean funcionarios públicos, ya sean amigos de cualquiera o provenientes de otra provincia, se controla y se fiscaliza a todos los conductores y a todos los vehículos, y bueno, sobre todo, y Marcela les podrá contar cómo son los operativos, pero bueno, documentación, vehículo en condiciones, sobre todo luces, limpia para brisas, cubiertas, los que transportan alimentos que tengan sus respectivos certificados, los mismos los vehículos que tienen GNC, bueno, la documentación pertinente para circular, y el estado obviamente del conductor que lleve el cinturón de seguridad, aquellos conductores de motos que usen el casco, y bueno, el estado obviamente no consumiendo alcohol al volante, que es una política que estamos trabajando últimamente. Estadísticamente hablando, ¿han logrado aumentar el número de controles? ¿Han logrado también disminuir el número de accidentes viales? Sí, obviamente, a nosotros con Osvaldo, que está acá, que por ahí les puede contar mejor, no nos gusta hablar de estadísticas, hoy en el día te puede ocurrir un siniestro vial, que la estadística la verdad que te la puede elevar, y no es bueno hablar de estadísticas, sí, de un trabajo que se viene realizando desde esta gestión del gobernador de Omar Perotti, en el cual se decide que todos los recursos humanos, todo el recurso policial, esté presente en las rutas. Estamos esperando los nuevos egresados de la policía para que se sumen al grupo de policía de seguridad vial, y así tener más personal para aumentar los controles. Sabemos que los controles salvan vida, eso está demostrado, nuestras estadísticas, que no son mías, ni de él, ni de este gobierno, son las que genera el observatorio de seguridad vial que tiene la provincia, han demostrado una baja en víctimas fatales, quisiéramos que no haya ninguna víctima fatal en nuestra provincia, la verdad que el factor humano, hoy en los siniestros viales, es el 94% de la causa de siniestros, y hay que trabajar mucho sobre la concientización de ello, por eso es importante también trabajar con los presidentes comunales e intendentes para abordar la problemática en las zonas urbanas, porque hoy un 50% de las víctimas fatales y de los siniestros viales ocurren en la zona urbana, que es jurisdicción de ellos, y otro 50% en rutas nacionales y provinciales, por eso siempre destacamos el trabajo en conjunto, la escucha de la problemática local, no es lo mismo la problemática local que tenga una localidad del sur de nuestra provincia que del norte, yo siempre cuento, yo nací en un pueblo del centro de la provincia de Santa Fe, donde a los 15 años me daban de elegir la fiesta de 15 o la moto, siendo menor de edad, sin licencia, el casco ni siquiera se vendía en los comercios, entonces bueno, son realidades que tiene cada localidad, y que es indispensable el diálogo con Jorge en este caso, para conocer la realidad, y para abordar la problemática local de una manera integral. Muchas gracias. Bueno, Osvaldo, ¿cómo se trabaja sobre la prevención para que justamente no haya accidentes viales, para también disminuir los casos de alcoholemia? Bueno, nosotros lo vemos en números, ¿no es cierto? Fíjate que le podemos poner números a lo que decía Antonella recién, porque en los primeros cinco meses del año 2020, o sea que estábamos en plena pandemia en ese momento, con las restricciones que nosotros conocimos, la Agencia Provincial de Seguridad Vial en esos primeros cinco meses del 2020, realizó 8.900 controles de alcoholemia, y tuvimos un 4.4% de alcoholemias positivas sancionables. En el mismo periodo, los primeros cinco meses del año 2021, la cantidad de controles que hizo la Agencia Provincial y la Policía Vial de Santa Fe, se elevó a 26.000, con 3.3% de alcoholemias sancionables positivas. Y en los primeros cinco meses de este año, en el año 2022, de enero a mayo, la cantidad de controles de alcohol que hicimos en la provincia de Santa Fe, se elevó a 89.000, con un 1.9% de alcoholemias positivas sancionables. Esto habla a las claras de una cuestión que decíamos al principio de la gestión de este gobierno provincial, cuando decíamos que la única manera de que una ley sea realmente efectiva, es que la gente, que los usuarios de la vía de la provincia de Santa Fe sientan, perciban, que en algún momento los vamos a controlar. Si no logramos esto, es muy difícil. Y esto es lo que estamos logrando y lo que estamos mostrando con estos números, que son la fría estadística de números. De todas maneras, nunca vamos a saber si esas personas que detuvimos en aquel control, por conducir bajo los defectos del alcohol, si no hubiéramos estado nosotros un kilómetro 10 o 20 más adelante, hubiera tenido un accidente grave de tránsito que puso en riesgo. No solamente su vida, sino la de los demás. ¿Celebran que varios municipios, que varias comunas, ya hayan indexado a su municipio el hecho de que haya alcohol cero al volante? Mirá, nosotros estamos muy difíciles, o sea, nosotros tenemos una posición tomada. El alcohol cero al volante es un lindo título. Si vos no lográs controles, es muy difícil. Porque si no, la gente me tiene que explicar a mí cómo todavía, todavía, cuando en 1995 aparece la ley 24.449, los legisladores de aquel momento ponen por primera vez, porque no existía en Argentina, los niveles que conocemos de alcohol hasta ahora. 0-0 conductores profesionales, 0-2 conductores de motos, vehículos, y 0-5 para conductores particulares. Nosotros, en este momento, en la provincia de Santa Fe, tenemos gran cantidad de conductores profesionales. Cuando la ley, desde 1995, los obligaba a tener 0-0 con un gramo o más de alcohol en sangre. Esto, evidentemente, habla a las claras, como yo digo siempre, que en la provincia, en gestiones anteriores, no había controles. ¿Está claro esto, verdad? O sea, la gente no empezó a tomar con esta gestión. Tomó siempre. ¿Por qué están estos números? Porque están los controles. Y esto, me parece, que es lo determinante y lo distintivo de esta gestión. ¿Cómo se trabaja en la concientización de los conductores? Ese es un capítulo muy difícil. Los nuevos paradigmas de la seguridad vial hablan que si nosotros no pudiéramos o no podemos hacer que el factor humano, que somos nosotros, que somos encima los que inventamos el sistema, no entendamos cuál es el riesgo real que tiene el sistema versus el riesgo que yo percibo que tiene el sistema. Eso se llama percepción de riesgo. Si no, yo no logro acercar esas dos cuestiones en la mente de una persona. Es muy difícil que vaya a tomar una medida de prevención. Y la otra cuestión, tan grave como esta, es el tema de que nosotros al volante de un vehículo tomamos decisiones con nuestras emociones, no con nuestra parte racional. O sea, yo puedo educar, capacitar y sensibilizar a una persona, pero en el momento de tomar una decisión, eso que yo le dije, eso que yo intenté ponerle, ¿para qué? Para que no aumente el nivel normal de riesgo que tiene el sistema, se lo va a olvidar y ¿qué va a hacer? Va a actuar de acuerdo a su emoción. La neurociencia demostró que los seres humanos no somos seres racionales con emociones, somos seres emocionales que a veces razonan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a pasar para derogar por último con la oficial Muñoz. Bien, ¿me podría comentar un poco sobre el operativo que están haciendo ahora en la ruta 34S? Ese es un operativo de rutina que se hace, como dijo Antonella, los 100 operativos que se hacen diario en la provincia. La idea es, no solamente policía vial es, trabaja en la prevención vial, sino que también lo que es seguridad pública. O sea, esa mixtura nos permite plantarnos en la ruta y generar un operativo de prevención, tanto de delitos como también de la gente que va arriba de la vía y la utilización, la mejor utilización de la vía y de los vehículos, ¿no? ¿Qué es lo que están controlando hoy y qué es lo que debe tener todo conductor a la hora de salir con su auto en cuanto a papeles? Bueno, toda la documentación necesaria, el seguro obligatorio, si están utilizando el cinturón de seguridad, el ARTO si la tienen al día, bueno, toda la documentación necesaria para circular, digamos, sobre las rutas. Incluso a veces se hace más exhaustivo y se pide, digamos, que se muestre el interior del habitáculo para ver si porta algún, alguna arma o otra, otra sustancia prohibida que ocurre en ciertas vías, digamos, de la provincia. En este caso no estamos haciendo un control de alcoholemia que sí sucede en otras partes. En este momento están ocurriendo otros operativos dentro de la provincia que sí se están haciendo controles de alcoholemia. En este caso es un operativo de rutina nada más. Bien, ¿me podría hablar sobre los beneficios que va a traer esta instalación de esta casilla acá sobre la ruta 34S y el equipamiento que tiene? Sí, este es un acceso importante dentro de todo lo que es tanto el operativo cosecha que se utilizaba es el ingreso de una autovía que es importante lo que es la autopista Rosario Santa Fe y lo que es la 34 también que es una ruta nacional la ciudad de Barlucea está enclavada dentro de un circuito importante que tiene que ver con los accesos que tienen a la ciudad o sea que va a generar una prevención porque vamos a trabajar en conjunto tanto con el municipio como con la unidad regional hoy por hoy está el o sea esta casilla va a ser compartida tanto como por el personal del municipio como la gente de la unidad regional así que van a estar los operativos continuamente no solamente policía vial sino que también la unidad regional va a estar trabajando también en la prevención específica que tiene que ver con la prevención de ilícitos ¿no? Muchísimas gracias oficiales bien chicos Mario Carina ahí pasaba la palabra de la oficial Muñoz también tuvimos la palabra de Jorge Mazón y de la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial Antonella Ceruti explicándonos un poco sobre la instalación de esta casilla sobre la ruta 34S perfecto Joel excelente trabajo allí con todas las autoridades este bueno va a quedar ahí la 34S excelente trabajo ¿algo más para agregar Joel? no Mario eso es todo lo que tenemos para agregar acá ya están todos acomodados así que pronto van a estar realizando la inauguración bien gracias Joel buen regreso allí el móvil entonces con Joel Limos la cámara de Gerardo Montechessi entonces dando a conocer todo este nuevo móvil de la Agencia de Seguridad Vial que se instala en la ruta S34 obviamente también con todas las autoridades y contando esta realidad que tiene que ver con el tránsito que tiene que ver con los controles y lamentablemente con las muertes en nuestras rutas santafesinas gracias Gracias.